¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy Jiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Lo que estáis viendo en la otra pantalla es para flipar Porque es que este juego llamado Kung Fu Panda Battle of Destiny Es un juego idéntico a Hearthstone El juego de... para iPad Llamado Kung Fu Panda Battles of Destiny Tiene el mismo funcionamiento que Hearthstone Pero con el universo Kung Fu Panda O sea que si te gusta Hearthstone Pero no te acaban de gustar los personajes O si te gusta la mecánica de gesto mejor dicho Pero no te acaban de gustar sus personajes Y te mola más Kung Fu Panda Pues ya sabes Es que no es un competidor Es que es un imitador Parece que sea hasta un imitador Presuntamente, ¿no? Vamos a hablar bien Y es que tras este simpático personaje animado Kung Fu Panda Que ahora protagoniza su propio juego de cartas Idéntica estética, funcionamiento idéntico a Hearthstone Solo que de momento tan solo está disponible para iPad El juego se llama Kung Fu Panda Battles of Destiny Y en él Todo es igual Al juego de Hearthstone, ¿no? Ahí tenéis algunas imágenes Y opinad por vosotros mismos Simplemente opinad Dejaros llevar Dejaros llevar escribiendo Dejaros llevar Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Suscríbete si no lo estás Síguenos en Twitter Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!